Más playas, yo soy el rey con molinos, alquilados, rey con el nacido Faltan siete pa' las diez, hora de que vayas preparándote un café No busques pijama que yo te acompañaré esta noche Comenzó a llover mientras me dirijo hacia tu casa Recordé que con un pérdico pa' estaré envenenar la noche Ay, qué noche Oye, flaca, espérame Falta poco, dame diez Oye, flaca, ya llegué Estoy afuera, abren pues Salgo de mi casa hacia la tuya, llego en mi parqueo Levadora hasta el último piso, voy a hacer deseo Toco, abre, ríe, siento sus ojos, leo Que esta noche vamos a pasarla bien Y no ha pasado nada Pero ya puedo soñar como tumblan tus piernas y estás mojada Oye, flaca, espérame Falta poco, dame diez Oye, flaca, ya llegué Estoy afuera, abrenme Yo busco en cada esquina de tu cuerpo una razón Y es justo lo que tu vecina no deja dormir El punto es uno y es que me fascinas tanto y tanto Y no ha pasado nada Pero ya puedo sentir como tumblan tus piernas y estás mojada Oye, flaca, espérame Falta poco, dame diez Oye, flaca, ya llegué Estoy afuera, abrenme Alcanza siete pa' las diez Ahora te preparo yo el café Llámame si quieres que soy rápida esta noche I can notar I can notar